¿Qué onda Lisha? Mira pues Bueno, Lisha Y suscriptores y no suscriptores Es que voy a aprovechar también para Ya que le estoy haciendo este video A la Lisha Pues se los voy a aprovechar para que los suscriptores Del canal y los que no están suscritos Pues que también les sirva En este video Les voy a enseñar a como crear Estas cubiertas que ya tengo aquí modeladas Vamos a aprender a hacer Estas cubiertas inclinadas De una manera muy sencilla Para eso, para ahorrar un poco de tiempo Pues yo ya importé Lo que viene siendo el DWG La planta y las fachadas Obviamente las fachadas Tienen que coincidir Con Con la planta Tienen que estar bien alineadas No importa Que esté cerquita o lejos Aquí la fachada Simplemente con que esté alineada A la planta Aquí no me coincide la puerta Porque En este proyecto Pues se actualizó la planta Y las fachadas no se actualizaron Pero Como no vamos a hacer muros Ni puertas Solamente las cubiertas No nos va a afectar Así que vamos a empezar Sin Sin tantos rodeos Vamos a hacerlo rapidito Lo primero que vamos a hacer Aquí es hacer El triángulo de la cubierta esta ¿No? Ahí está Luego Vamos a hacer una extrusión O extruir Vamos a jalar Empujar Y vamos a hacer un grupo Del otro lado Viene siendo La misma forma De la cubierta Si se fijan Entonces para no volverlo a hacer Con la herramienta de rotar Nos colocamos en el centro Si se fijan Ahí nos aparece un punto Que está en el centro Le damos clic Y lo rotamos 90 Presionamos la tecla Control Para hacer una copia Y ya está ¿No? Entonces Vamos a usar La herramienta de sólidos Para estar Creando esta cubierta Vamos a Utilizar esta herramienta Y vamos a intersectar Los dos Los dos sólidos Que acabamos de crear Y ya tenemos La base Lo que vendría siendo La mayor parte De la cubierta ¿No? Ahora vamos a Crear Estos pequeños Triángulos Que estaban aquí Estas pequeñas cubiertas Vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a hacer Un triángulo Y vamos a empujar Hacia atrás Y este nos tiene que Coincidir Con la fachada Esta Perdón Con la Con la Planta Y se fijan Aquí tiene un Pequeño Este ¿Cómo podría decir? No coincide Exactamente ¿No? Pero eso Lo vamos a arreglar Más tarde Vamos a hacer Un grupo Y ya vemos Que estos elementos De aquí Se repiten Entonces Lo único Que vamos a hacer Es hacer Una copia Un control Y vamos a acomodarlos Que nos Que nos Coincida Bien aquí Ahí está Ya lo tenemos Ahora vamos a seguir De este lado Exactamente Lo mismo Cerramos el triángulo Lo extruimos Lo extruimos Y empujamos De este lado Pues no tiene Tecito No tiene la cubierta Inclinada Más que esta Pero es muy sencillo ¿No? Vendría siendo Esta cubierta Esta pequeña cubierta De aquí Pero pues Es simplemente Un rectángulo ¿No? Y le das Lo empujas Ahí con La herramienta De push Bueno Vamos a hacerlo Grupo también Y vamos A empezar A A unirlos Con esta misma Con esta herramienta Ahora Esta herramienta La tengo aquí Porque Te va a decir Si Un objeto Un grupo Un componente Es totalmente Sólido Aquí me aparece Una carita feliz Porque Pues me está diciendo Que ese objeto Es totalmente Sólido En caso De que Por ejemplo Vamos a suponer Que se nos quedaron Líneas aquí O no sé ¿No? O escondidas Aquí Que no se vean Si nosotros Presionamos La herramienta De inspector De sólidos Nos dice Los errores Que tiene Y te los marca Con rojo Le podemos dar En fix All Y te soluciona El problema ¿No? Hay veces Que no te soluciona Todo Entonces Tú tienes Que hacerlo Manualmente Pero para este Ejemplo Pues nos Funcionó Perfectamente Entonces Ahora vamos A unirlos Ahí está Ahora vamos A unir Esto Y esto Y pues prácticamente Ya tenemos La cubierta ¿No? Ahora lo que yo Hago Es simplemente Seleccionar Las caras De arriba Hago un grupo Lo corto Y lo demás Ya lo puedo borrar ¿No? Y lo pego De nuevo Aquí Ya tenemos La base Y la cubierta Todo lo que vendría Siendo la parte De arriba ¿No? Todo lo que tenemos Aquí con teja Vendría siendo eso Entonces Falta darle Este Este Espesor Pues va a ser Muy sencillo También ¿No? Vamos a seleccionarlo Y vamos a Con la herramienta De Con esta Con esta herramienta Vamos a hacer Un push Hacia abajo Más o menos De unos 7 7 pulgadas Si se fijan Es nomás Seleccionar Todo Esta que hice De vector Y solamente Le damos Hacia abajo Vamos a darle 6 pulgadas Nomás para el ejemplo ¿No? Ah bueno Y como se fijan Aquí como que no nos Coincide muy bien Simplemente es borrar Esta parte De aquí ¿No? Es ir acomodando Vamos a hacerlo así Y del otro lado Creo que también Nos pasó lo mismo Esos son errores De Porque la La planta Y las fachadas No están actualizadas No están bien ¿Cómo se dice? No se entrelazan bien Pues es algún Error de diseño Del cliente Ahí Bueno De dibujo Mejor dicho No de diseño Pero así de simple Se soluciona ¿No? Y pues ya lo último Sería nomás ponerle La teja El colorcito De la teja Y pues así de simple Sería crear Estas cubiertas Si tienen alguna duda Alicia Si tienes alguna duda O un suscriptor O quien sea Que no esté suscrito Al canal Me puede dejar Un comentario Abajo en la caja De los comentarios Y pues así de sencillo Es ¿No? Ahí ya saben Cualquier duda Pues me avisan Nos vemos en el otro video ¡Gracias!